10 y medio, menos de 48 horas para el mayor reto personal del año y bueno aquí vamos de viaje dirección Granada con quien haré pareja en Badland, Sherry Rubira y otros participantes que algunos ya conocéis de Traca y en este vídeo os quiero hablar sobre todo de cómo ha ido mi preparación para este evento de ultradistancia, de mi elección de la bicicleta un poco, la configuración, cubiertas, bolsas ya sabéis y sobre todo de la colección Mestizo que acaba de lanzar Govic, la primera colaboración que hacemos de manera conjunta edición limitada pero que sobre todo Govic ha elegido para celebrar mi participación en Badland En Granada, día previo a Badlands, ya estamos aquí probando, testeando las bicis, sobre todo todo el tema de bikepacking, hemos cargado bien todas las maletas y bueno se nota todo el lastre que se lleva lo más importante ¿no? su sueño hecho realidad, la colección Mestizo que aquí veis es la verdad todo un orgullo poder haber hecho una colección con Govic y sobre todo ha formado parte desde el principio ¿no? una colección con Govic desde el diseño, la preparación y todo ¿no? y la verdad es que ha sido posible gracias a la gran afinidad ¿no? que hay entre Govic y Juan Antonio Flecha y con valores que ambos compartimos ¿no? que representa la colección Mestizo, valores que se resumen en tres palabras ¿no? Slow, Rebel, Road Slow por estar inspirada en la interculturalidad, conectada con el paisaje y la libertad Badlands es una aventura personal, un reto off-road con rastro cero, con mucho respeto por el entorno y sobre todo eso con armonía con el medio ambiente de manera colectiva. Rebel porque es una manera de entender el deporte alejada de la competitividad y sobre todo pues bueno que busca el medio ambiente como entorno para explorar la espontaneidad y bueno prevalece eso en en esta ser el primero. Y Rhodes por ese entorno, el contexto, el Gravel ¿no? que es el escenario perfecto para explorar, reforzar vírculos personales y sobre todo admirar el paisaje Bueno las piezas que componen esta colección que acaba de salir a la venta en Govic.com son como veis pues bueno la camiseta Volt que me ha encantado, la he estado usando últimamente un montón encuentro que el poder llevar sus bolsillos extras es un plus y con esa cremallera y sobre todo a mi me encanta el tallaje un poco más solgado, le da un aire más relajado ¿no? y por eso me gusta, sé que muchos decís bueno llevas cremallera y te puede generar cierta ansiedad incluso en Badlands por esos días de calor pero concretamente yo he encontrado que bueno al final es como llevar una camiseta interior y en mi caso pues me ha servido, he sentido sobre todo bien refrigerado con la Volt así que es muy probable que durante todo el recorrido termine usando la Volt. Llevo, quizá acabe usando también durante el recorrido el Mayotte Stark que es la otra pieza de la colección, es un Mayotte súper cómodo con bolsillos también holgados y bueno archiconocido ¿no? en la colección de Govic, sobre todo por su comodidad, su transpirabilidad y bueno es un todoterreno perfecto para un día como Badlands y salidas de gravel. Además de eso como veis, novedad en Govic, la bandana triangular en este caso súper ligera que seca el sudor también y que pues bueno sirve tanto para protegerte del polvo, para secarte el sudor si quieres y en caso de frío pues claro al final siempre te protege ¿no? te lo puedes poner para respirar un poquito aire más caliente y bueno que os voy a hablar de cubrebocas ¿no? que hemos estado usando un montón pues bueno este es un complemento perfecto ¿no? para las salidas en gravel y que está muy de moda además. Además de eso pues bueno el Mayotte, el culote ¿no? es el culote grit que lleva unos tirantes como veis super ligeros también, muy transpirables, da la sensación de no llevar nada ¿no? con esos tirantes también y sobre todo bolsillos generosos que siempre van bien para llevar móvil, tapa de objetivo de la cámara en un momento que quieres poner o algún trapito o algún gel extra, en fin, pequeñas cosas, sobre todo como veis en una bici que vas empaquetado por todos los sitios todo bolsillo la verdad es que se agradece bastante. Además de estos complementos pues siempre el chaleco ¿no? el chaleco plus 2.0 que ya conocéis de GOVIC también está presente en la colección y bueno es un diseño perfecto es una pieza súper ligera es algo que siempre está en nuestras salidas para esas bajas o descensos poder proteger no sé, se pliega fácilmente, lo puedes llevar en un bolsillo o escondido en alguna zona de la bici así que bueno eso es un poco las piezas que conforman la colección mestizo recién estrenada por GOVIC Bueno y seguimos aquí en el garaje de Jose, un amigo de Rubira, es compañero de rides ¿no? como veis es una pasada el garaje sobre todo podéis observar aventuras rides de Jose en su época que estaba en Red Bull y bueno aquí Kyrgyzstan ¿no? el famoso ride Galois, bueno en fin, es una auténtica inspiración para la aventura ¿no? estar en este sitio aquí en Granada que nos hemos hospedado en estos días previos con Rubira y fijaos, aquí está su bici para que podáis ver la manera en que la ha configurado un poquito diferente y ahora vamos a hablar del tema, algo diferente con bolsas sobre todo en el cuadro y el tail fin trasero ¿no? que es fenomenal porque el problema de las bolsas que van pegadas a la tija al siguiente es que si llevas mucho peso al final se mueven bastante ¿no? y éstas es un pequeño rack, una alforja y bueno pues permite cargar ahí sin problemas. David ha optado por bolsa en el cuadro cubiertas con titerra de 40 con más taco, un poquito más de taco yo las estuve probando mucho como ya sabéis y bueno al final me decidí por otras que luego hablaremos pero bueno ésta es la de David y aquí os... me voy a poner así... y aquí os comento la mía ¿no? mismo sistema para la bolsa trasera, en mi caso tengo un poco de handicap con las rodillas que soy de rodar con las rodillas un poquito más pegadas al cuadro por tanto el llevar aquí una bolsa tiene que ser muy estrecha para que no me moleste ¿no? y por eso he optado pues dos bolsas a calado de la horquilla para compensar el no llevar ninguna bolsa de cuadro con esto yo creo es bastante suficiente, no llevo bolsa en el manillar sobre todo porque aquí la verdad cabe bastante luego también todo el tema de la batería de la luz la tengo enganchada al cuadro la tengo aquí enganchada al cuadro a un lado de la horquilla pues llevo todos los recambios cámaras y demás cables todo ese tipo de casas al otro los power bank más cámaras bueno en fin recambios y aquí pues mudas de repuesto comida sobre todo y demás tres bidones de litro sobre todo para estar muy bien hidratado para llevar esas sales ¿no? que nos van a permitir ir sobre todo rellenando esos depósitos de glucógeno que iremos gastando desarrollo 40 de plato GRX detrás el 11 46 ruedas de carbono jet en mi caso la cubierta súper criticada por muchos ¿no? que son las Specialized Pathfinder S-Works muy rodadoras muy ligeras también en teoría muy duraderas muchísima protección a pinchazo que es lo que buscaba a ver muchos decíais flecha con eso te va a saltar los empantes bueno al final es mucha pista no es pista de Toscana porque en Toscana en mi caso iba con bici de carretera con un neumático tubular de 25 aquí bastante más generoso con un 42 que casi calzan 45 bueno ya para la preparación comentar ¿no? pues que las salidas han sido muy continuas sobre todo salidas de hora y media dos dos y media en pocos días se podía hacer más de tres horas yo creo casi ninguno y importante no esa continuidad los metros de desnivel que he ido haciendo en las salidas que sí han sido salidas cortas pero con mucho desnivel la intensidad alta en fin hubiese querido hacer algunas salidas de seis horas pero vamos por obligaciones personales y familiares en casa no ha sido posible y al final pues bueno ya sabéis es difícil muchas veces conciliar eso preparación entrenamiento y el resto de nuestro día a día ¿no? es al final pues bueno Badlands en mi caso va a ser una aproximación un test al fin al cabo tampoco puedes hacer un entreno de 60 horas o sea es algo nuevo y donde evidentemente vamos a llevar el cuerpo muy al límite y espero poder soportarlo ¿no? ¿qué más? nada al final cubiertas, material al final no es un tema de que exista bueno o malo ¿no? es lo que a uno le vaya bien si a uno le va bien unas cubiertas o un tipo de bolsas perfecto ¿no? lo bueno es eso que hoy en día podemos tener muchas opciones y saber lo que a uno le va bien o explorar otras cosas ¿no? que quizá le vayan a ir bien también gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente